Ya estamos en directo, estamos en directo, en vivo y en directo, en directo, en directo, en vivo. Los misilines se reconcilian. Ahorita que salen me escribió, me escribió por Whatsapp para que entrara al server. Pensé que me iban a averguer entre todos, la verdad. Porque vi que se salieron de acá del unit y dije, güey, la cagué. Que seguramente están celosos porque soy el best friend de... Ya. No, 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 no. No, ¿para qué quieres ir ahí? Sigue ese güey adentro de la llamada con el otro pinche marihuana. Está bueno, yo no me voy a dormir hasta dentro de ocho cuarentena. Un ratote. Un ratote. Denle India, wey Denle donde se haya grupos, cabrones Oye Muso, creo que se arregló mi internet Ay, no, olvídalo Verga Verga, me volví a echar la sal del internet Sale Puta Madre No No los dos Estás pendejo Como tú eres dueño del servidor, wey Si tú estás lagueado, a mí también me laguea Perfect game Si, nos empezamos a saltar en todo el pinche mapa Mi arma Cada que le metí al cartucho Lo volví a sacar del muñeco Y lo volví a meter Y así, wey Bien pinche Para esa puta grabadora, wey Se fue todo a la verga Ay, chavito Eso sí me gustan El amado Si no le haces caso en los primeros cinco segundos Y que entra, se va, wey Si no lo saludas Si no lo saludas Se va, al hijo de su puta madre Porque soy un unstop Unstoppable As in and as in As in and as in As in Gracias, mozo Es el mejor Ay, me hice insane Estoy insano Salvenme Salve Salve Güey, le puse cero delay Te lo juro Le puse cero segundos de delay Cabrón Si, wey Ahorita estoy con 150 En Norteamérica Estoy joya, bro Estoy piola A ver, déjame Pues, fucker, wey Bueno, tengo 321 En la India, viejo Yo digo que está chido Nah Yo con pura daga Y coritas No hay grupos jugando ¿Qué pedo? Oye, fíjate Si está jugando En grupo El Lucifer Lo hicimos emputar El otro día, mozo The Professor El Profesor Yeah The Professor No es brasileño, wey Es un indio Pero fue en Europa No sé quién sea O sea, indio, indio De esos que no se bañan Y comen curry Con las manos Así Ay, sí Los que tienen Pinches uñas enterradas Entre los dientes Oye, qué asco Ay, qué antojo, ¿no? Que se me antojan Unas uñitas de pie Grecesillas Amarillas Con monguito Wow, solamente hay una persona Viéndome Donde no hay nada, cabrón De esas son dos El otro soy yo Dale 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 BR Papa Dale BR Papa 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 No No hay nada, no hay nada No hay nada ¿Qué server es este, wey? ¿De Brasil? Tengo Tengo un ping Tengo un ping de mierda, guacho Está bueno Este es el plan, amigos Yo snipeo Ustedes Ocupo que uno se vaya de rush a la derecha Yo me quedo por atrás ayudándolo hoy Armicro, dale tuyo, Mikro Tuyo, Mikro Vete de rush por derecha Derecha, derecha Tú vete a la derecha Y la tienes Perfect aim First strike Double elimination Perfect aim Pendejo, el casco se activa cuando te van a matar No, no, no me vas esperando, güey Que te mate Ah, ya era un duo Era un duo Está bien, sácalo, sácalo, sácalo Ah, yo me acuerdo cuando sacábamos al Texas De vez en cuando ¿Se acuerdan? Y la pinche gran decía Ay, ¿pa' qué lo sacan? Perdonan, pero Metan a Texas Metan al Cejas Al CJ Y metan Y sacan al pinche otro Perfect aim Perfect aim No No Perfect aim Double elimination Perfect aim Ay, soy Júger Soy Júger Soy Júger Yo soy Júger No, soy peruano No Verga Me va a salir cara de chango Como la del pinche Elvis Va a salir cara de pinche mutante Como el Elvis Vale verga Oigan, pero si han visto que Elvis O sea, han visto ¿Alguno de ustedes ha visto la serie de Flash? Es que en la serie de Flash Hay un villano Que se convierte en tiburón No No, no era la serie de Flash Me confundí Perdón Es en Harry Potter Es que los dos se convierten en tiburón En Harry Potter En Harry Potter, la 4 Hay uno pelón, güey Que se llama Víctor Que es ruso, creo Ese güey se convierte en tiburón Bueno Hay una parte en la que se convierte de humano a tiburón Y nos deja ver la cámara El Elvis se parece, güey Como cuando ese güey Apenas le está cambiando la cara Apenas le está echando un tiburón Así No, no totalmente tiburón No totalmente tiburón Nomás como cuando está en el medio proceso Como 20% tiburón por ahí, güey Tiene la cara el Elvis Sin ofender, Elvis Pero Está bien chistosa tu foto de perfil, güey Y más que nada Porque ni siquiera te pudiste, no sé, güey Maquillaje Una máscara Sí, güey, de huevos No sé Mínimo unos pinches lentes, güey ¿Pinoy? 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 Hi El amado No fui yo Fue amado, güey Dice Oigan, ¿quién es ese? ¿Quién es ese de que usted está bien feo el hijo de su puta madre? O se ve de la verga Algo así dijo Igual tenemos clips chidos, eh Creo que hay uno en el directo Un directo hermoso Mira, yo tengo un directo de cuatro horas En el que son Salem y Amado Hablando de teorías conspirámicas Por como dos horas Y yo Y yo pues no hablaba mucho Porque el amado nomás me decía Sí, ese mismo directo No, sí, tú no, güey Pero el amado sí ¿Te acuerdas que tú le preguntaste ¿Tú crees que la tierra es plana? Y dice Pues no había salido de la tierra Para confirmarlo Mi chavado, güey Yo toda la vida Me han dicho que la tierra es redonda Pero pues Como no había salido Pues yo no lo sé Se pasa de verga Y tú dijiste algo de De que De que pues ¿Por qué crees que? Tú dijiste algo de tipo Porque crees que todos No es hacker, güey ¿De qué hablas? No hay hackers aquí, bro No es hacker, bro Ay, no Sí es hacker Ay, sí es hacker No, no es cierto No sé Mank y Nazar No creo que es hacker Yo creo que tú Tienes miedo ya De todos a la verga Vete por el Lord, bebé No le doy, cabrón No se mueres No se mueres, hijo de puta Están saliendo todos por derecha ¿Cuál es la izquierda, idiota? ¿Y por qué te sales tú, güey? Tú tienes el orbe No te debes de salir Solo tienes que apoyar desde atrás Ah, y esos son los hate Ah, ya, ya Ese güey de los hate El único de los hate, güey Báilenle, por favor Ese me cae mal Cállete Dime, sí, dime, mi amor Dime, bebé Ah, ok Ya escucharon, amigos Nah, yo creo que debe ser el cofre No hay de sus mil cuentas Nomás esté cagando el palo Pero igual tú ¿Estamos por sí, no? ¿No? Go en A, bro Look at my pinky Look at my pinky Tinky winky Verga, se ve malo, güey Viene por derecha Viene por derecha Viene por derecha Viene por derecha Oigan Oigan Habían notado Oigan, habían notado Oigan, habíamos dado cuenta De que estamos perdiendo No, ese pinche mus No, no, no No, no No, no No, no Se me salió pedo, güey De lo inesperado Yo nomás vi cuando te prendiste El escorpión, güey Dije, ah, ok Y luego vi como te matas Eje 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 muso Eres un idiota Ah, tienen dos, güey Tienen dos Vámonos Ok, vámonos por arriba Vámonos por arriba Invisible Invisible Instoppable Es muso, es muso Muso Pues, ah, sí, ¿verdad? Iba a decir Te dijeron mono Pero pues, sí, ¿verdad? Somos mejichangos Sí, nosotros somos más como chimpancés, ¿no? Los, los madaras son más como otro tipo Son como los changuíos esos Oye, este cabrón, qué pedo No, nosotros somos chimpancés Los madara, los brasil Son los otros Han visto los videos de un changuillo, güey Andas bien estimulado este, güey Vienen por arriba, vienen por arriba El orbe, el orbe, el orbe No mames No mames Amigos ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuegas a perros! ¡Ay! No, hombre, güey ¿Quieres que le demos Brasil, bro? Y mira, estamos valiendo, verga, acá Esos son ellos, estúpido Eh, les llegan todos, les llegan todos Les llegan todos Vete para arriba, güey, vente para Ah, verga, sí Para la cocina, para la cocina, para la cocina Pogo, para la cocina, para la cocina No mames Al out Ahí está, ya Hijo de perra Va a pulir Repito Uy, se me trabó, perra Eh, ¿qué hago? ¿Qué pasó? Verga Creo que acabo de dejar de transmitir Ya, deja de mamar, güey El monstruo te está hablando Oye, pendejo Les iba a decir, güey Ya cállate, tu idiota Les iba a decir, güey No quieren, este No quieren, este No quieren meter ya Tú saca al server, güey Al mix No quieren meter a Tú saca al server ¿Se acuerdan que la única razón Por la que él no quería entrar Era por mi vieja Porque dijo que ella Tenía algo así como muy grande Pues Pues lo metieron Sin Sin pinches preguntar, güey ¿Quién fue? Yo, güey No, o sea Él no va a entrar, güey A lo que yo A lo que voy yo es Y si lo metemos, güey O sea, porque pues ya realmente No hay pedo De que no esté Entonces Ya a la mierda El otro ese Nomás hay que decirle Que se meta él Morchan Matt La No Hay alguien más, güey Que se mete El Hachi Y ya, güey Porque A mí no me cae bien Pinoy Y Amado Tampoco le cae bien Porque está feo Dice Ahí está Gracias por la invitación, hermano Dale Push usa Push usa Ay Who's Who the fuck is this, güey? Ya la metieron tan rápido Güey Ah ¿Qué es esa mamada? Sale Tiene el culo bien hinchado, güey Miren el servidor, güey Mira 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 ¿Qué es esa madre? Lo voy a poner En mi siguiente directo De De Fondito Esta mamada What's on the name of penumbra? Ese güey Preguntó por mi canal, güey Y lo mandaron bien a la verga Hijos de su perra madre Perros malditos Puto sale Esa mamada Eso no es un Eso no es un babuino Es un puto mandril Yo no veo grupos Creo que el Black Hill está jugando Lleva rato conectado El Black Hill Ah, no lo puedo aceptar Dale Push Usable Dale Push Y ahora Push 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 Y se nos sale un grupo Si te quedas O sea, un grupo bueno Nah, no está jugando Este idiota Uy, estarán ¿Sabes cómo se ve el culo del chango? Como el brazo del muso Ese que tenía ronchas Oye, muso ¿Cómo sigue tu brazo? Nah, güey No, no sé Nata ¿Vas a ser así de culero? Muso ¿Cómo está tu brazo, amigo? Sí Sí Pues el micro dice Que ya se quiera dormir Dice ¿Dónde está la Ann? ¿Dónde está la Ann, amigo? Extraño a mi fan A la Lucinda Watson Eh, no sé, güey Yo nomás sugerí que los invitaran Y alguien dijo Ah, dale Y los invitó Ahí está Ahí tienes tu respuesta, chico Otro puto duro A ver, eh ¿Qué servido es este, güey? ¿Qué? ¿Qué? Eh, Brando No sé, güey Algo No, creo que nomás Es como Ayer el pinche Salem, güey Tuvo que banear a Koff Como cuatro o cinco veces Porque el cabrón Cada que lo baneaba Llegaba en otra cuenta Sigue comentando Hasta sale Estaba en el chat Diciendo No mames Otra vez Ya recuperé Ya recuperé Mi habilidad, güey Ya recuperé Mi habilidad Mucho habilidad Ya puedo tirar Dagas locas Ahora sí Güey, fíjate Se puso súper feliz Por una partida Que ganó Cuando yo Estábamos con un grupo Malo Porque éramos tú Yo Y no me acuerdo Quién más, güey Pero no éramos O sea, eran randoms Ah, perdón El otro muso No eras tú Era el ¿Cómo se llama? El Sadur Ya tiene una semana, güey Fue en un directo En el que estaba Súper layado, güey Ah, pues estaba Tusak también, creo Pero Tusak En su cuenta En la que tiene En la que no tiene Cons Sí Sí Sí, sí Vi esa mamada Se te cayó Ven a la otra Pero tú Sale Vete a la verga, amigo Sí, soy Ahorita, güey Ya, porque Creo que no puedo Entrar la voz En el iPad Porque se Se va a la verga El audio directo El Cof Güey, yo tengo Tengo muchos mejores Del Cof Pero no los No los tengo aquí En el teléfono Es que los míos No son fotos Los míos son videos Güey Están bien verga Qué malas noches Papu Más uno Alguien que Quiera entrar Del chat Dale Dale Papu Toma Vamos Líder Yo No quiero No, no voy a gritar Amigo No, no voy a gritar Amigo Y aparte Creo que si me Creo que si me silencias Solamente tú No me vas a escuchar Pero creo que yo así Ok Ya, ya, ya Bueno Ah, sí Pues le pusimos título A esta mamada Y no hablamos de eso Les digo el chisme de chat A verán El otro día D.A. me invitó a comer Y cuando terminamos de comer Güey Le pidió al mesero Que La cuenta Era separada Y pues la neta Yo no sé ustedes Qué piensan Pero Creo que el que invita Paga ¿Qué es lo que ustedes creen? El que invita Paga ¿Sí o no? Díganlo en los comentarios Pónganme Números de tarjeta Para ganar Una Playstation 5 Haciendo un dedito De atrás Mira, para los que no sepan Cómo ahorita pongo yo Mi tarjeta Para que sepan Un ejemplo Bueno Y por favor que tenga Hola amigos Soy Goku Estoy peleando Contra un oponente Muy difícil Por favor Mándenos Mándenos Sus pesos No No Güey No Porque nadie quiere Stannis Nadie quiere Stannis Así como los 105 Suscriptores que tengo Y los 105 Viewers que tengo Ahí también Ey man Poseta Muy tolequeado Yo creo que los changuillos Se han de estar durmiendo No están cagando el palo Ahorita Dale Dale Pues yo voy con la mentalidad De ganar viejo No se que No se tu Espera Espera mano Espera mano Espera mano Espera mano Madre Me acuerdo de este mapa un chingo Me da mucha risa Que era el día en que DJ andaba de pro Y el muso dice Se sacó todo el nivel que se estaba guardando Todos estos años Que da mucha risa wey Porque nunca Yo pensé que dirías días Semanas No se Año Ay Mande Al chino no Pues ni pareciera cabrón Nomás estás aquí wey No sales del puto disco Te amo Te amo mi amor Te amo mi vida Sin ti No se de mi vida que sería Y me lo vas a echar Y me lo vas a echar en cara Me lo vas a echar en cara Es cierto No Está bien Pero muso lo hace No se lo hace para que no le cobre Lo que me debe el perro No pero sabes que Sabes que es chistoso Chat 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 Bueno no Voy a decir esta historia Cuando sea Con alguien Pero si salen Gracias por salvarme la vida Sin ti no hubiera conocido a mi rusa Y pues mucho menos Habría existido Mucho menos Habría sido capaz De Desvirginizarme Ah bueno no Si Me cogieron de pequeño Me violaron Bueno no es cierto No me violaron Porque me dejé Rarga estoy bien perturbado Ya A ver Ya matenme Bien disociado Hijo de su puta madre Oigan amigos Ustedes como Ustedes como Se sienten al saber Que mi vieja Va a estar Llena de tatuajes Y yo me voy a tatuar Todo Todo mi cuerpo Gracias a ella Voy a ser rebelde Yo te quería decir Salem Tú no te piensas tatuar amigo Tú eres O sea Escuchas mucho metal Y rock Y así Y aún así No tienes tatuajes Eres como un fan Muy falso No sé Es como ir a la iglesia Wey Y no ser pedófilo No no sé No le haces honor ¿Me entiendes? Es como el DJ Que es del Salvador Es como tener hijos Wey Y no recobrarle La renta Él sí lo hace Él sí Él sí da un raso Gente Oye ¿Cuánto le cobras A Giancarlo? ¿Cuánto le cobras Al Giancarlo? Por su estancia Estamos en confianza Estamos en confianza Pues ese día Wey Verga No para Parecía que te delataste Solito Y se dio cuenta De su cagada Y dice Ay no No es cierto Pero sí Acuéstate Por favor Hijo ¿Qué edad Tiene Giancarlo Wey? No mames ¿Y desde qué edad Le cobras? Le cobró Le cobró Le cobró El parto En el hospital También ¿Qué edad Le cobró Le cobró Gracias. 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 6, 3, 2, 1. Algo no esta bien. ¿Que no, DJ? Porque ahorita tengo Oye Verga Y eso me quedó con muchas ganas De seguir jugando Left 4 Dead ¿Saben? Y no sé La neta no sé Si voy a poder ir Durante la semana Porque estoy ¿Cómo se dice? Porque estoy ¿Cómo se dice? No, es que quiero Es que después del gimnasio Ya no me da mucho tiempo Me termino de hacer todo Como a las pinches 8 Hasta las 8 estoy libre Tom sí podría Pero no sé si tú Como vas a estar entre semanas No sé si tengas la disponibilidad Es cierto wey A mí una vez El Tuzak le puso Cuando Miklos unió al server El Tuzak puso We have the goat O sea Y pues es una manera gringa De decir este Como El Tuzak es como el mejor ¿No? El más cabrón Y este wey es el traductor Y dice Me está diciendo cabra ¿Se wey es el segudón? ¿Le caigo mal? Me mandó Mi mensaje Por Whats? Me lo pose el traductor Me dice ¿Qué me quiere decir Segudón? Creo que no le caigo bien Loco Da risa lo que dijo Salen, pero es verdad El micro y el inglés, verga También me da risa, güey Que cada que alguien dice algo malo Como el amado, güey, que le dice a Tusa Que no le hables a mi vieja A la luz El micro va, güey Le toma screenshot y va, güey A los 5 minutos, me pone Oye, cachan, hay que sacar a este güeyón del clan ¿Cómo lo amo al cabrón? Ay, un finche micro, güey Que sacaste, güeyón Pero a mí me sorprende, güey Porque, por ejemplo Lo que ustedes dijeron de Shido, güey Que según ese güey se fue por mi culpa Y a mí nunca me dijo nada ese güey El que me lo terminó diciendo, creo que Creo que el que me lo terminó No, o sea, micro no me dijo nada, güey O sea, de mí De Shido no lo entiendo Porque, pues ¿Qué me va a decir, güey? No lo conozco Pero el micro, güey, que dice todo No me dijo nada Exponiendo Exponiendo midzers Hay un grupo en Brasil Hay un grupo en Brasil Push BR, push BR, push BR Roda BR, mano Roda BR, mano Roda BR, mano Miklo Belka Eso no es Miklo Porque el Miklo de verdad Tiene otro nombre En el este pinche Se llama Nicolás, creo, güey En el YouTube Porque a mí ya me ha comentado Miklo aquí, manco de mierda Así me comenta a veces Push BR Tiene esa net Y ya me ha comentado ¿Quién tome? ¿Quién tome? 5, 4, 3, 2, 1 Derecha, 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 derecha Vete, 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 me voy, me voy, me voy Ok, hay que capturar al ver si se puede, amigos Estaría, uff, maravilloso Vete, 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 v Uno va hacia el lado derecho Ah, uno va hacia el lado derecho Estoy yendo para... Ah, fuck Ah, captura el Lodi Yo me voy Le voy No sé, güey, lo extraño Lo extraño, lo extraño I miss her Ah, ah, ah Que no lo capturo, que no lo capturo Por gusto Más porque sí Uno derecha Ah, uno A, güey, me lo quitaron Te ha tocado de nada, te ha tocado de nada Me ha tocado de nada Me ha tocado de estimularme la verga Mi ping es una mierda De nada, güey No están capturando A Ah, fuck Ok, pónganse perros, amigos, por favor Me las estoy cagando mucho yo Estoy con ti Estén capturando nada Así pueden, güey Voy a ayudar allí No estoy de nada, pero me lo van a quitar Estoy muy bajo Sí, nos están dando una vergüiza Ah, uno nada súper tocado Ah, súper súper tocado Verga, estoy jugando de la verga, amigos Perdón, me la cagué Qué pedo, güey Ese güey se fue, no mames Salen, entras Bueno, ni pedo Bueno, lo intentamos Bueno, la cagué, amigos Mis manos me están subiendo mucho Déjame abrirlo Hay que invitarle a Lucy Yo no Te sorprenderás, pero no fui yo Vale, push Está bien, amigo Mira, tú este Si quieres mutate, güey Ya vimos que ese es el hack Mutate ya Pues ya, push Push Tengo el Woody Sacamos a este pendejo Invito a Woody Yo creo que Hay que sacar a ese güey, ¿no? Hay que invitar al Wido Ese güey tiene mejor ping Que en India Sácalo Moso Eso, mamada Brasil ¿Qué pasa, negro? Dale Te sorprende Gracias. Ya no le van a dar. No. No habíamos de haber perdido, bro. ¿Quién? ¿Quién entró? Ah, yo no. Yo pensé que sí se iba a dormir. ¿Te acuerdas esa vez que yo le hablé como a las once de la noche? Lo desperté y me mandó un chingo. Me mandó un chingo de emojis con carita enojada, güey. Vámonos por derecha. Derecha, por derecha. Ya estamos en partida, pero vámonos por derecha. Quédate tú, quédate tú, quédate tú, captura. Vamos. Oh, shit. Captúrenlo, yo voy a pusher. Captúrense si se puede, si se puede. Ah, ok. Le van dos para C, dos tocadas para C. Va uno para C y uno para B, creo. Ay, qué pendejo estoy. Ok, la cagué. Ajá. Ah, voy contigo, muso. Te llega uno por enfrente, te llega uno a tu derecha. No chingué. Están todos en C, güey. Vete, 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 vámonos. Vete para C, vete para B, 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 C, B, C. No, qué pendejo estoy, me cabe. Váyanse, váyanse. Bien. Nah, mames. Buenísimo, a ver. Captúrenme. Ve, 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 ve. ¿Cuánto es en B, güey? ¿Cuánto es en B? ¿Qué está haciendo tú, puto manco? No, tú no, tú no. Le hablaba al güey. Ese no me escucha, así que está bien. Bien, bien, bien. Métete B. Ok, estoy bien B con este güey. Ok, bien. Bien. Ah, voy para A. Nos lo van a quitar. Quédate tú, quédate tú, quédate tú. No, mames. No le di esa daga. Qué idiota soy. Lo mataba, güey. Si se le daba. Ah, igual ya ganamos. Uno, dos en B. Bueno. Viste, tenemos el poder indio. El poder del anti-higiene personal en nuestras manos. Ahí está. No llegué. No ha llegado la A. So, ¿te quieres meter, Miklo? Sacamos a este güey. Perdón, ¿sacamos a este güey y te metemos o lo dejamos? Métete a mi directo, pues, amigo. Mírame brillar. ¿Los están juegan con DC? Ah, sí, viejo. Sí, Elia. Sí juegan con DC. Te meto. ¿Entras ahorita, Miklo? Después de DJ. Dale. Sí, Elia. Sí juegan con DC. Una vez nos invitaron a Mia Musa para jugar con ellos. Y curiosamente, cuando yo y Musa estábamos tranquilitos jugando grupos, nos tocaron contra ellos. Les ganamos. Nos sacaron del DC. Se encabronó el Black Hill y nos sacó, güey. Nosotros estábamos jugando tranquilitos. Ah, y está el pinche. Estamos jugando del pinche maricón ese, eh. Ok. Toma hielo. Eh, la caca. The shit. Oh, fuck. Captura un punto. I'm gonna take my sniper. Créeme que no, créeme que no. Ok, entonces sí. Van a matar. Uno punto, uno punto tocado. Punto tocado. Punto tocado. Y hay un code. Ah, y hay un code. ¿Quién es este? ¡Halo, virgo! ¡Halo, virgo! Es el nombre. ¡Le está dando poder! Uno izquierda. Perdón, derecha. La otra. Ah, es la Carla. Esta vieja, güey. Esa vieja. La de café con pan. Oye, muso. Si hacemos lo de ponernos... Lo de compro dinero, vendo dinero y eso. ¿Y qué pasó con los tres mil que tenías de oro, viejo? Ah, lo de las spades que no te subió nada. Espérame. Se me acabó la batería de mis audífonos. Ganen. Ganen, amigos. No es Carla la que tú piensas, estúpido. Esa es la Carla. Esa es la Carla de verdad. ¡Ah, no! Es Camila la otra. Perdón, me confundí, me confundí, me confundí, me confundí, me confundí. Pues... Uno enfrente a tu izquierda, a tu derecha, DJ. Ya me dice. Quería... Quería... Ahorita parece estar bien feliz. Ahorita que metió... Ahorita que metió a Dogo Argentino, anda bien feliz porque... Después de tanto cagarla, por fin metió a alguien bueno. Entra mi clava. Güeyes, me ando cagando. Me voy a ir al baño. Le voy a dar en su madre mientras cago, va. Lo cagas. Ok, este... ¿Debería mutearme o que todos escuchen las mis flatulencias? En directo. Pero, es que es un... Me enforte... Perdón en chat por lo que están a punto de escuchar. Sí, me va a tronar el culo. Tápense las orejas. Ay, la cagué feo. ¡Oh! Ando... Ando cagando. Lo que acá se te ha tocado en el centro, lado derecho. ¡Oh, no! El salio, le llegó el olor. Le llegó el olor al salio. Están en... Todos en centro, no veo nada más. Uno apuntando por la izquierda con Orochi. ¿Tú, güey? No, ese pinche güey. ¡Oh! Ah, ese me atravesó ese, güey. Uy, es que ando cagando, viejo. No puedo jugar bien. Derecha... Derecha en el caminito, Dios. Rocket. Tiene el Rocket, tiene el Rocket desdoble. Rocket desdoble. Tengo el... Tengo el culo... Remojado. Es que me estoy concentrando. Bien. Ya salió. Ahí hay dos, ahí hay dos, ahí hay dos, ahí hay dos. Uy. Buenas, güeyes. Ah, esa puta madre. Bueno, eso con ustedes, díganme dónde. Estoy contigo, Kukik. Ahí tienes alolkakas, tienes alolkakas aquí. No, ahí no le di. ¿Saben su base todos? Guacalas. Buenas, güey. ¿Tienes uno más, este, Pogo? Se está escondiendo, se está escondiendo. Uy. Tiene rocas. Ay, güey, ok. Estos güeyes son míos. Estos cabrones son míos. Le pegué a dos. Ahí está. Súper tocada la carla hasta atrás. Ahí está, bueno. Güey, no le des. Me tengo que limpiar la cola. Uy, güey. No, no es el agua que está salpicando el inodoro, idiota. Es que está la llave abierta y está goteando, pendejo. Es que el día está diciendo que salpicó mi culo. No. No, me tengo que... Sí. Es que el día está diciendo que se escuchó cómo salpicó mi mierda. Ahorita no le des. Ustedes... Oigan, bueno, pero aquí tengo una pregunta de internet. Ustedes, ¿hasta cuándo terminan de limpiar? O sea, que dicen ya está bien o hasta que literal el papel deja de salir, o sea, sale blanco, güey. Yo hubo un tiempo en el que las usaba, pero después me quedé sin dinero y dejé de usarlas, porque cuestan un chingo esas mamadas. Porque te laven el culo, güey. Ay, espérame. Oigan. Yo estoy... Ay, soy un idiota, güey. Estoy en Discord hablando con todos ustedes. Y no los pueden escuchar porque tengo los audífonos. Soy un retrasado. Nadie va a saber que... No te preocupes, yo lo digo por ti. A ti le lámame en el culo en el chat. Espérate. Déjame... Me meto acá en cambio. ¿Te limpias para abajo o para arriba? Uf. Espérame, espérame. Ahorita te contesto, güey. ¿Altavoz? ¿Hablen, Wills? ¿Me escuchan? Ok, ya, perfecto. Igual me voy a cambiar al PC porque no se escucha mucho en el teléfono. Eh, ya le puedes dar, amigo. Ya estoy listo. Verga. Qué asco, güey, al chile. Yo sí pensé que estábamos todos en llamada. O sea, se escuchaba, pues. ¿Ya están en partida? Yo entro. Resulta. Ah, cabrón. Ok, ya, ya metió. Es que este güey no... Es que este güey no... El cachar no le dio nex para... Saliste de ahí, güey. Te quedaste bailando en el lobby. Sí, yo no, güey. Fue este pendejo. Sorry, güey. La caí, la caí. Voy a punto, 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 punto. Voy a punto, güey. No creo que te hagan metido. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Déjenme en el punto a mí. Déjenme en el punto a mí. Ahí está. Agarren el punto, agarren el punto, agarren el punto. No en el punto, güey. Podemos entrar todo al punto a pelearlo y después ir a... Ay, qué pasó, güey. Estaban todos en el punto. ¿Cómo se oscistaron? ¿Dónde, güey? Tiene 9 Estas fallando toda la ataca, cacho No es cierto, wey Atrás, atrás, atrás Si, a veces si la vi Uno punto, uno punto full Punto full Buena mi cloud Uno mas, uno mas Buena Ahora el punto, ahora el punto El punto no se Muerto Le estoy diciendo Le estoy diciendo que la quemadura Suena No, estoy bien perro, estoy cabrón, wey No manes Va un punto, punto, no te olvides, punto Voy en el minuto 3 de la partida Cuanto delay tendrá esta pinche directo, wey Cadera, cadera, cadera Uno mas, punto, uno mas, punto Uno mas, punto Como vamos perdiendo, wey Si yo le estoy dando un pinche pusheo tan Pinche espectacular Uno mas Buenisima Te hiciste triple, perro, maldito Bueno, wey No Esto esta agardando el nivel que se Este es mi puto servidor, po Wey Respetame Larga, si cierto Me había olvidado Como nunca parece Ah, ya, ya, ya Perdón, me callo He querido iniciar otra pelea Esta partida nada mas Y... Mano, están luchando base Están luchando base Están luchando base ¿Quién coño sale con esa mierda de avalanche? La avalanche es buena, wey ¿De que hablas? ¿Quieres que me ponga a rushear con la avalanche? Para que veas Si, saliste con la white Si ustedes hicieron, wey Ah, donde esta, wey, para Ok Ok, ya me metieron el... Me metieron el PC, me escuchan, wey Si, amigo Si, amigo Ahí esta Hablo ahora hablen Ese muso Ese muso Volviendo a tu origen No, nada, nada No, nada Y que te cargue Ya, amigo Ya, amigo Para que la depues conmigo Tengo... No, no, nada Ya, amigo Para que la depues conmigo Ehh, güey Alguien se puede poner byesta No se me desechar Tiene una bomba Quede ahí nomás, quede ahí nomás Nooo Me ha mori Esa es la bomba No se me ha ido a la verga Tiene una bomba No se me ha ido a la verga Tiene una bomba No se me ha ido Tiene una bomba Lo veo bien la guía Quien va a lo guía Quien va a... eh Ah cuando abra el orb Váyanse al otro lado de las escaleras por favor Acá respondí Para el otro lado, güey Para el otro lado No, al otro lado Esconde ellos Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete Cúbrete, huevos Estoy lleno ¡Upsi! Vienen por el tren, vienen por el tren No mames, la cagué feo, la cagué feo La cagué feísimo, güey La cagué horrible, güey Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete, poca No, no te subas, no te subas No te subas, no te subas, no te subas Hay una madre atrás también, güey Hay uno derecho escondidito ¿No había? Ay Me voy, me voy Me voy para el otro lado Corre, 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 madre No, no te subas No, no te subas Voy, voy de este palco No te subas Por abajo, por abajo, por abajo, por abajo No, 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 no Mira mi clave Atrás, 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 mira, atrás, atrás Ah, güey, atrás, 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 atrás Ay, nos quitaron la lord, güey Nooo ¿Todo? Los mataron Este... Pues, pues consiga la lord, ¿no? Ahí los encargo A ver si puedo Déjame la lord con mi... Secretaria Se va a salir bien, está conmigo Ay, me hizo mierda Pensé que sí me iba a poder escapar Por atrás, güey, por atrás Por atrás Por atrás Tengo la lord Tengo la lord Vente para acá, vente para acá La agarro, la agarro Me voy, me voy, me voy Me voy Me regreso, me regreso Me regreso No, no, no Me regreso, me regreso Me voy otra vez, me voy otra vez Me voy Me regreso Me voy ¿Qué hago? Por arriba Por arriba, por arriba, por arriba, por arriba Por arriba Vente para abajo, vente para abajo Para acá, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Estúpido La tenías tú, motherfucker No lo veía, tenía el casco puesto Y ya salía en verde Un chumor chileno, todo roto Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate, hueón Ahora lo tengo ¿Cómo se ríe de la pendejada que dijo, güey? Me da tu muerte, güey ¿Ese no recuerde es el Lukácas? Eh, sí, amigo Espérame, déjame le contesto a Elías Te limpias para abajo, para arriba Mira, yo me pongo el papel Por ahí de los huevos Y empiezo a deslizar todo hacia la espalda Casi, casi Ahí que me quede toda la raya embarrada Uy, ¿cuánto que se van? 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 Yo voy a andar contigo, mi amor Voy a ir tras de ti No, no, aléjate, por favor Ay, me mataron ¿Viste lo que pasó? Sí, se vi, te hizo mierda Pude percatarme Este, dos arriba Tres en su calza Wow, soy muy malo, eh Que, nada, la verga Me están esperando ahí Lo malo que soy No es algo que se pueda comprender Ay, no mate ese güey ¿Qué? ¿Por qué estás hacking? ¿Por qué estás hacking, brad? Ventana de ellos ¡Hala, verga! Me metí un putazo Carrito de ellos Arras de los puentes ¡Vamos! ¡A la verga! ¡Guau! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡No trabajes, güey! ¡Incredible! Me sorprende la neta mucho que no se hayan ido Quizá porque estamos con Widi Y con Miklo ¿Por qué ese Miklo no vale verga, po, güevón? No vale verga, po, güevón Yo me quedo en el carrito, así que vaya enojada ¿Qué pasó, güevón? No hay nada, po, güevón Cuenta, cuenta, cuenta ¿La antena de nosotros? ¿Qué momento que Champazo detenerte? ¿Puedo detenerme solo a mí? Creo que tenía más espectadores cuando estaba cagando Sí, güey Ese fue tu pico Mi pick de espectadores creo que fue 17 el otro día que me partieron mi madre Hasta Tusek me felicitó Sí, me acuerdo No, aparte Tusek me hizo un parote Porque estaba compartiendo el directo en todos sus putos servidores ¿Me acabas de dar un dagazo solo? ¿Me acabas de dar un dagazo solo? Sí me lo toco, cabrón ¡Cleidmaster, perfect aid! Ven, sí te mató, cabrón Te mató, po, güevón Te mató, po, jajajaja Tienes que decir a ese hueón ¡Huevón, huevone! A ese huevón culeado, po, güevón Ese huevón está dando muchos huevos, nada, po, güevón Está güeando, pero tú starving, po, güevón Está güeando Está güeando ¿Qué verga es eso, wey? Una wea. Creo que el weón o las weas son más complicadas que los wey y los pedos en México. Nah, qué pedo. Está haciendo la mega wea en agua. ¿Quién habla más chistoso? ¿Lukakas o el chileno este? Ah, Miklo. Miklo, Miklo. ¿Qué wea dijiste? ¿Qué wea preguntaste? ¿Qué quiere hablarte? Chistoso. Nah, pero Lukakas habla más gracioso que... Ah, Lukakas habla es feo, pero Miklo habla chistoso. Es muy diferente. Es muy diferente. ¿Se fue ese weón del wey? Sí, ya se fue el hijo del perro. ¿Se fue el weón? Un culiao, weón. Oye... No me di cuenta. Entró Elias. ¿Qué es la AK-47 del Doc? Es uno fake y no es el original. Güey. ¿Eres retrasado? ¿Eres idiota? ¡Mierda! No me has ganado 30, amigo. Bueno, ya lo sabes. ¿Quiénes lo haga rojo? Pues yo dije ganar... Yo dije... No, unos que tienen el mismo logo y esto toca. Yo dije... Pues a lo mejor se cambiaron. Cambió mucho el clan. Con el paso del tiempo dije... Pero no mames. ¿No hay nadie? ¿De los de antes? ¿A quién le invito? Es que... Es que antes... Antes... El Razor, el Doc, el Serigo Fan. Son lo mismo, weón. No, no, no. No, antes sí estaba en el AK-47 en el original. Ah, Evandro. Evandro, mano. Un momento, Evandro. Un one second, ¿verdad? Un hit one player. Un hit one player. El Salisadera lo sacó, ¿verdad? Lo sacó a todos. Oye, el muso... ¿Te acuerdas ahí del Victorio Buda? ¿Ese güey sigue jugando, no? No, no, joder. Amigos. Ese güey era bueno. Me voy a tomar otro cerveza. ¿Estás tomando? A ver. Sí, güey. El Victorio Buda, el Porco, el otro cabrón. Otro cabrón fue los que Juger se sacó de mí. No mames. No mames. Ah, ok, ok, ok. Pensé que eran hackers. El Victorio lo trajo, el Chefe. Nos vinieron a cazar. Uy, pesado, pesado. Palá, palá, palá. Bueno, bueno, pues, a ponernos perrino, ¿no? No veo a nadie, güey. Híjole. ¿Dónde, musito? De la de vaso, ¿no? Medio. Medio. ¿En qué momento acachar pasó de tenerme solo a mi conpectador a tener 10? Hablen, hablen. No veo a nadie, cabrón, eh. El Borat está peleando con uno, güey, pero no veo dónde. Ok, se murió. Medio, 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 medio nuestro, medio nuestro. Uno en el medio de ellos y uno en el medio suyo. Ok, medio de ellos. ¿Medio nuestro por atrás? Está uno por... En la iglesia arriba, en la iglesia arriba uno, güey. Tocado. Te llegan a medio, te llegan a medio. Ok, bien. Para la derecha, hacia la derecha. Ah, fuck. A la derecha, a la derecha. A la derecha, en nuestra iglesia, bro. Perfect aid. Dabla, eliminación, merciless. No, fuck. Ese güey era mío. Ok, está bien. Eh, nuestro pun... Están... Están... Ay, pero... Ven. Tocaísimo, tocaísimo, en medio. Derecha, fuck off. Estaba por derecho al psiquiado. Ay, güey. Buena, buena, buena. Eh, está uno en la base de ellos, en la casita, hacia arriba. Voy a subir a la iglesia. No, no, porque se entreguen. No, no. Ay, Tuca se ha tocado, güey. Te están apuntando. Te apuntan. Ya, güey. Puta madre. Puto lag de mierda. Ay, te están apuntando también, este... Tu güey. Ya, tam... Ok. Aguas poco. shows. Güey, ya han tres bazookas de hilos. Puto, güey. Está bien. Medio, medio, medio Derecha, derecha Oh, es el Burs Se cambió el nombre, ok, ok El que tiene El que tiene números en su nombre es el Burs Derecha arriba, derecha arriba No, manos Está uno por derecha con el escorpión Sí, amigo Sí, básicamente Solamente así nos pueden cazar Y en su propio server, güey Qué bonito Sí, se fue, la invitaron No sé quién, verga, la invitaron Hizo más que Musa y el otro, güey, igual A ver Sí ¿Quién es este? Siento que no es José, güey No sé por qué Chepito mi pena, sí Este sí es Burs El 30-0-3-2 es Sí, sí, es el El de los Eh, güey El Razor es el Juger Y... No sé quién sea La neta Ah, es la Nisa Es la Nisa Es la cuenta de Nisa Esa Nisa Burs Ah, pues es su equipo más Güey Hizo el equipo más fuerte Para nosotros Que andamos de chill Sí, güey Es la cuenta de Nisa Juger, Koff No lo voy a dar con este güey Yo siento que este güey es mujer, güey ¿Y eso qué? ¿Y eso qué, güey? Está bien, hermano Te quiero mucho menos Vayanse a la verga Los dos Misógenos de mierda Yo soy yo Es el muso Que me pega su Su racismo Personalmente Necesitamos por lo menos uno, güey O le doy otra ¿Le quieres dar otra, amigo? No, amigo, pero Ya me están diciendo Que me vaya a dormir Mi viejita Y el chat también ¿Tienes dinero, güey? No, pero pues No tengo Me invitan a mi ¿A quién tienes? Y le damos Yo te voy a aceptar Yo creo que ganamos Ahí está, güey Ahí está, cabrón Pero ¿Quieres darle BR? Está bien Está bueno, pa Está bueno, pa Estás buenísimo Estudio No, 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 no Estudio Brat Brat Quack, quack Eso, Brat Esa Hola 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 ¿Estás awake? ¿Qué? Oh, güey Ya tenemos a nuestro salvador Chincho Complete Brat Sale No Complete Chucha No Bueno, también Esto es BR Te voy a decir A mí me sale Llega Tusek Quiero decirte algo Este Monkidara Hace la grupo Y él está esperando Nos Después ¿Puedes rendirme? ¿Puedes rendirme? Sí, amigo ¿Puedes rendirme? ¿Puedes rendirme? ¿Puedes rendirme? ¿Puedes rendirme o qué, güey? ¿Puedes rendirme? No, ahorita estoy Estoy ebrio Estoy lleno de confianza Sí, es un grupo difícil El único grupo difícil que tienen realmente He's not home Oh, ok, ok It's ok No, pues este güey está ocupado No nos va a ayudar Nah, ni pedo Ahorita termino directo ¡No, que tú sabes que está... Hoy Murchan Brother ¿Puedes rendirme? Sí, señor We need your body We need your body We're gonna kick Pogo Baby Baby Oye Poco My favorite, Poco Ah, no, no es cierto, güey Oh, güey, verás Oye Eh, pues dale, hay que darle Poco Poconini Puedes jugar en USA Puedo, güey, tengo un mejor pin que vos, güey Me lastiman tus palabras, viejo Poco Poco No, 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 no No, 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 no Ay, está bueno Cállate, este cabrón Este Amigo Enseñoría 15, el gratis buenísimo Yo lo quiero tener al clan, Michael ¿Trae el, lo invito? Sí, invítalo Es buenísimo ese cabrón Jugué contra él un chingo de partidos Y es bueno Para la mierda que usa, es bueno Ahí está Pero le vamos a dar USA a Tumus Entonces Yo creo que mejor metemos a Morchan Y lo sacamos a ese güey Ah, come online Kakaroto ¿Cómo que qué, güey? Pues ahí está jugando Nos literal vino a ayudar Kakaroto ¿A quién saco? Al Al brat Es que vamos a jugar USA, hermano Ese güey tiene, pues es indio Tiene ping de la India Brat Bruto No, solo por hoy Solo por hoy, viejo Solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy Es que va a estar bien lagueado Y aparte ya tenemos a Kakaroto Chakalota Nada más Dile disculpas, bro Jugamos mañana Y ya, güey Sálganse todos Sálganse todos de grupo A la final Ya, ya, invítame No, es más Invítame, invítame A la puta Me abandonaron Este hijo De ver Nadie te abandonó, güey Tu puta madre Salem ya lo baneó otra vez Güey, ¿por qué no hay un van Más grande De 24 horas? Qué mierda Inviten, inviten, inviten Inviten, inviten, inviten Invite me Invite me Invite me Invite me Invite me Pues yo no tengo un grupo, cabrón Ok, ya Te invito So, ok, chicos Este es nuestro plan Ok We push Usa We fuck them hard And then That's all, bro Push Push Dios bendiga, me Fue un placer conocerlos Push ¿Qué servidor Vamos a jugar? Pulsar Ya, amigo ¿Por qué no Ahora sí Lo voy a Están en Brasil Tumaco No van a salir de Brasil Es todo bueno Güey Entiende que ellos Tienen buen ping allá Y nosotros tenemos ping Yo tengo mal ping En mi propio puto server Hijo de perra Entiende Y el Yuger Yuger Me vale Verga A mí Yuger No me No me Acostumbres A los monos Sí, güey Estos nomás Se deben jugar Ya Le das mucho Plátano, cabrón Y al final Te van a reclamar Por más Como si fuera Su puto derecho Changoniano Se volvió a cambiar De cuenta, güey No, ya Banealo si quieres, güey A mí me da igual No, pues lo que tú quieras, amigo Si quieres lo baneo Si no I think They stopped Hey, hey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas, güey? ¿Qué pasa, güey? Si haces esto de nuevo Te voy a matar Te voy a mandar Te voy a mandar A tu casa No Lo que no me gusta Ya lo mandé Ya lo mandé a la verga No, hombre ¿Tienen miedo Darle usa o qué, güey? ¿Ya no le van a dar usa O qué, güey? Dale usa Anissa Bors Jugger Madera Pushusa Usa Tan Tien ¿Qué? Mickey Aquí 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 Toma, toma, toma Toma Tú 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 Chá, chá, chá Tú Tú spaces Yo Sí, sí Tengo Más mis armas tengo unas armas de mierda guacho orochi for for the pros they know wait maybe need this maybe okay so right here i think i need my dale puedo dar amigo no le estabas dando idiota dale usa no estaba cambiando arma dale usa me i'm ready i'm ready ponte foto de perfil la foto del mono con el culo rojo que te envié de whatsapp o de aquí de youtube ah no de youtube si quieres que el negro del cocleo vea ok ok pero 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 donde esta este cowboy no no puedo brasil dale america puto blanco chingo de mierda puto cov de mierda dale brusa puto simia asqueroso donde esta el meme de changuita y como la larga cabrón puto miedoso sabe que no nos con uno menos siempre nos quiere ganar en desventaja ese pendejo porque de otra no puede ah eso lo voy a poner ahi esta le dio no mames no ay mi changuito ay mi changuito pues incluso es que sabe wey lo peor es que lo sabe porque hasta en desventaja le partimos su madre muchas veces puto simio wey me desespera ya jajaja 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 es como el como se llama el esteban no no era esteban cesar jajaja del planeta de los simios no mames no ese cesar menos era inteligente wey tuve que estar bien pendejo bueno si es cierto perdon cesar perdon perdon cesar perdon por la falta de respeto jajaja bueno 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 bus Bueno, bueno, vamos No dijo nada en el chat, ustedes salen No, el mono no comentó más Nada, ya no lo van a dar, probablemente se van a dormir Está pendejada Así son Perfect aim Double elimination Perfect aim Eliminations, triple elimination Perfect aim Los cajan los brasileños, o sea, no sé Sí, amigo No sé a quién se le ocurriría en un país llamado Brasil Portugal Portugal no tiene la culpa de colonizarlos Es que Portugal convirtió un país repleto de monos De hecho, ellos le llevaron a los monos Con un poquito de inteligencia O sea que todo esto es culpa de Brasil Perdón, de Portugal Los portugueses Son 20 por primera Wait, more Chan, bro I think they stopped They're scared They don't want to push Usa Oh, creo que sí le están dando Usa Sí le están dando Usa Sí le están dando Usa Sí le están dando Dale, dale, dale Oh bueno, eso creo No sé Le dieron, pero no sé si es Usa Dale, push 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 Push, chango No, they're stupid Push, push Si you need a crazy player, don't find it Motherfucking chango I don't understand What do you say? I don't understand gehen contra Lukaka no 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 mandale solicitud yo también yo también yo también le mando a cabrón porque juega no tiene inmortal ese cabrón cállate es pro es mejor que tú ese güey te da versus y te desmadre 5 segundos a ver que me da versus ahorita y güey yo creo que si no le da versus dos partidas más si no no está con ellos güey yo me voy a la verga porque mi vieja quiere que me vaya te acuerdan la última vez que le dieron un versus a cachar y que salió llorando jajaja jajaja no cabrón entiende que cabrón escúchame miclo tiene mejor pin que yo en américa y el cabrón no es de aquí no no te entre eso en la puta cabeza motherfucker a partir de lo están dando creo yo digo que yo digo que le demos brasilia que le den güey el pinche bursi la y la pinche vieja esa pendeja la lucy perdón la otra este también tiene mejor ping en usa no se que están chingando ay güey que paso acá ah si cierto ya ya ni dijo nada el pinche chango en el chat sabe que el cabrón que tiene miedo de darle a otro server too scared monkey ah donde dice ocultar usuario de este canal es para banearte banear permanente pues no se güey porque le puse le puse en ocultar a a la cuenta de ese ctbr no se que verga y me dice que fue dice todos sus mensajes los borró automáticamente y sale que yo lo escondí del canal y parece que ya no puede comentar porque literal todos sus mensajes se borraron y también ya no me sale su perfil ni nada ni me sale ni lo puedo desbanear tampoco ah no no si puedo si puedo se los desgraga es que mirad mi pink mirad mi pink si están en VR nooo nooo si están en VR si le están dando VR estos pinches jottos fucking pussies nooo where you going bruh ya voy a desconect are you tired of waiting me too bro me too yes of course yes brasil of course you will wait no aparte no le des brasil porque este güey es más malo que el que el miclo en brasil perdón miclo del monedio ya es que se vuelve a de la verga ahí no sé por qué ay cabrón push monkey a ver si me cambia el nombre porque creo que no están listo no 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 pues mira totalmente yo opino que se vayan a la verga eh yo estoy enculado enculado profesional y ya te doy Brasil te doy Brasil eeehm wait uh Morchan can you play BR bro? can you What? can you play Brazil? Brasil Brasil bro I don't care push mothafcar why didn't you say something? push 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 no you need me? push me joke That was a good joke. That was a good joke. I'm just playing. No, it's fine. ¿Qué es mi coño? Nada. ¿Qué si la ocupamos y me reí? No, pero ¿qué le doy? Estúpido. Well, push BR. These pro players cannot play somewhere else. Push, push, push. Push BR. Oh, Fede, eres un maricón. Once, once... Maricóf. And hopefully we win because I need to leave, bro. I need to leave. ¿Cuál es el tiempo? Push usa, pues. Push usa. I mean BR. BR, BR. Push. Don't be scared. Ahí sigue, ahí sigue. Push, Kovcito. Don't be scared. Ay, cómo tardan, güey. Qué madre. No, se cancela la peda. Ahí salieron. Estaban, no sé si estaban en BR o en... No sé, güey. No salieron contra el... No sé, ya dale tú a la verga, güey. Es india, güey. Esta madre es india, güey. No, chinga tu puta madre. ¿Qué decir? No, estás pendejo. Es india, güey. No, mames. No, mames. Fue una cazada a la mierda. La caca. Ahí está. Ahí está. ¿Ya le dieron? Ok. No, este puto mapa. Bueno, está bien. Derecha, entonces. Derecha, güey. Puro mapa y punto. Está bien, güey. No, derecha. Si fuera de un solo punto estaría bien, pero, pues... Bueno. Está difícil, güey, sí. Estoy en C. Estoy en C. Perfecto. First strike. Vete, ese. Vete, 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 vete. Vete poco, vete poco, vete poco. Ya, bueno, bueno. Arriba de G, arriba de B. Uno va a C. En B, ¿no? ¿Qué es lo que estábando? ¿Qué es lo que estábando? ¿Qué es lo que estábando? Oh, ya. Sí, es cierto. Tenemos que hablar de este, güey. Ah, 1C. 1C, 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 1C. 2B, 2B. Ah, 2C, 2C. No perdemos, no perdemos. Ah, mierda, perdemos. Ah, mierda, perdemos. Eso es bien. ¿Dónde? No hay, C. Estoy en C, pero... No, no, no. No hay un full. Dos. Estoy tratando de C, pero no veo ninguno. 2B. 1C, 2C, 1C. 1C, 1C. 1C, 1C. Dale, boludo. Tome el punto. Estoy en C, estoy en C. Estoy en C. 2B. 1C, 2C. Ah, mierda. 1C, me heen, morto. ¿Qué es lo que estábando? ¿Cómo estábando? ¿Cómo estábando? ¿Cómo estábando? ¿Cómo estábando? 2C, 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 2C. Bien, bien. Estoy en C. Estoy en C. Estoy en C. Estoy en C. Ah, igual. ¡Este, estábando! ¡Este, estábando! ¡Este, estábando! Ah, shit, that fucked up. ¡My bad! No, no, no. Vamos, vamos. Vamos, vamos, no. No, 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 no. Ah, fucked up. Again. Oh, my God. Let's try and fight the B-point. 1-B, 1-B, 1-B Ah, f***, f*** F*** My bad I'm going for A Ah, f*** Bro, no puedo usar mis lanzamientos Puedo hacer f*** Todos en el nada Van para seguir Ah, f*** esta pain No, pues, ¿qué quieres que hago? ¿Estoy lagueado o no? O sea, sí salí, pero probablemente Estaba te transportando, no sé No, no puedo jugar así, güey No puedo No, hay que darle a usar, güey No se puede en Brasil My pain, baby For fair conditions I can do s*** Acá me van a dar Cachan por la Por la Camila Al Chile, güey La neta, creo que sería mejor Estoy seguro que con ese team Le damos, güey Tranquilo No, no, no Ni siquiera sé qué hablar, güey Inglés Pero habíamos Estábamos recuperando bien la partida, güey Pero al final este buen seguido en base Y ahí te damos Nos faltó uno Está bueno, pues dale, vamos a ver Estoy en Inglés Y vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi bad, sorry I forgot that we need to talk in English For you, baby Mi bad Ok, just enjoy No estoy hablando con ti Estoy hablando con mi bebé Ok Bye Sorry I didn't mean to sound regressive But It is what it is Uh Where's 2sec Ay, güey ¿Será que dejo de streamear, güey, para que me vaya mejor? No, pues, estoy bien Deja de streamear y nos vamos a Brasil Sí, pero es que van a pensar que soy puto también si yo voy a streamear No quiero No, déjame ver No, déjame ver ¿Era tú bien, Facebook? Nah, Facebook, sí, güey No O sea, YouTube, perdón A ver It's too late for him Uh, so He's not gonna He's not gonna play I don't think so Uh, you guys think Mmm Ok, that's fine ¿No va a jugar? Pues, el 2sec no No puede, güey Y, pues, ese güey le va a dar mejor que a este güey Mucho mejor Ni hice nada yo aparte, güey No puedo jugar, amigos Nos cargó mi compa el El Morchan I'm sorry, bro You're too good for us The game changer It's a game changer It's It's changer A mí, ¿qué es la skin, cachan? Quítate esa puta skin de mierda Ey Esa es mi skin de siempre No, pero Las tengo invertidas Espérame Las tengo mal Las tengo mal Las tengo mal Las tengo mal Pero ¿Eh? Güey, me estás Me estás rompiendo la cabeza, güey Me está crecheando el cerebero No, 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 no No entendí Joder Ahí está I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready I'm pushing, baby I cannot play Oye, ¿te das cuenta que los están cargando? Incluso en su propio server Verga Ya, con razón tiene miedo, güey Ese cough no vale verga, güey Ese cough no vale verga, güey Ahí siguen Ahí siguen Push yourself, baby ¿Qué? 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 Mi vida Mi vida Quiero mi vida Lole, lole Lole, lole Lole, lole Lole, lole Can you see? Estoy a tus pies ¿Qué? 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 Ahí está Salud Gusto Gusto Saben, ¿ok? Oigan No me van a felicitar hoy Salud Salud I changed my name ¿Veis? Lole, lole, lole Ya cállate, güey Te amo Ay, qué rica Ay, qué rica Oye, muso ¿Me puedes dar permisos en el server? Le quiero cambiar el nombre a este, güey No No Ah, cabrón Qué pedo Me dieron todos los roles en el server O sea que puedo sacar gente de la llamada Ah, mira, sí Sí puedo Sí puedo Tocó Tocó, maricón Hombre, ese chango, güey Es que es tan mánico, güey Mira, nomás le está dando barzil, güey Qué asco, güey Sí, salió contra la voz Ay, güey, cómo Y cuando sale contra la voz los carga Too scared Sí, amigo Sí, amigo Pues Pues yo creo que ya me voy a ir, güey Ya Mi viejita ya me mandó su pack Ya todo Ya para vivir Una paloma para celebrar Un pichón, güey Eso sabe más rico Dicen I love you, Salim You are the best Person That I've ever met in my life After Musa No, that's fine Yeah, me too I think I'm going to stop for now Because These fucking pussies are not They're not going to play something But brazil Just that I hope you will You will buy Me What? Something Oh, you want me to buy you an account? That's fine Yes, yes I will Yes, I will DM me And show me your Show me your ass And And I will Buy you an account Pues yo creo que ya, güey Ya no le van a dar a estos cabrones Oye, pero neta No sé, güey Qué pinche hueva What's up What's up? What's up? My phone Okay, guys See you That's fine, bro I'm leaving too Thank you, my boy Thank you, my boys GG's I will see you later Thank you for the stream And I'm sorry That we didn't play much But this These pussies right here They just They cannot play something But only brazil Only brazil No le hagan perder Su valioso tiempo Al Miklo Que ya es la Ay, sí, ya Miklo Yo te la voy a dormir, viejo Yo también ya me voy En su localidad Sí Ya está Ya está muy tarde, güey De hecho Ahorita van a empezar a sonar Malazos No, aquí se retrocedió Una hora ¿Qué hora es para ti, Miklo? Ya no son las Ya no es lo único Son las 12.40 No Ah, no, verga No sé qué Vamos a poder jugar más ¿Ya está de horario? Sí Por ahí, mira Holy shit Mi vida Mi vida Bueno Pues ya estuvo, ¿no? Le damos Hágámoslo en Mi vida Hola, mi vida Bueno Too hard Es que, hermano Yo vivo en una casa De finches Ocho personas, güey Y todos lo usan Yo no puedo Estoy pensando en irme A rentar a otro puto lugar Porque aquí Sí me gusta y todo Pero el internet La caga mucho Aparte no tengo mucho tiempo Como para cocinar O así Porque tengo que pedir permiso Previamente Para poder usar cosas Como cocina Lavadora y todo eso Pero 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 Comprate un O sea Comprate un plan, güey ¿Cómo que un plan? Uy Subo mis fotos Vídeos De una vez Antes de que se te olvide Espérame ¿Habes lo quieres que lo haga ya? Sí, de una vez ¿En directo? ¿En directo? ¿En directo? ¿Cómo en directo, pendejo? Malda, pues sí, ¿no? A ver, espérame ¿Cómo le hago? Todos se fueron Ya te mandaron a la A la verga ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pues apaga esa mierda A ver, vamos Entonces tenemos ¿Te la subo así entera O Te la recorto, güey? Estoy viendo las partidas, güey No, entero No, hombre, güey Este es el quack El quack de verdad, güey El quack de verdad Contra nosotros No hace nada, cabrón Son una puta mierda Los quacks de verdad, cabrón Pero bueno Y los europeos también ese día Ay, tuvo bonito, ¿no? Mande Sube esa y sube las otras Donde no jugué yo Pero, güey Hagamos algo No te voy a recortar las partidas, ¿ok? Las voy a subir enteritas Y este Ya tú haces tu magia, ¿va? Tu magia Tu magia Oaxaqueña Look, this Madara This Madara Uff ¿Por qué estás miedo, Madara? Real quack es trash That's why they gotta call Some other players, güey How can I upload something? So there's this Uh, video Uh, Lofu X Allow Ah, César Mándame On-law Eh, entonces Ya se me olvidó, güey Eh, ¿qué? Mándalas Toma las partidas en privado Ajá Los voy a subir a mi canal O sea, los voy a dar a cortar Los voy a subir a mi canal ¿Y eso pa' qué, viejo? ¿De dónde, güey? Solo es 10 y 40 Eso ni yo Que mañana tengo a las 7 de la mañana Parcial, cabrón Ah, pues ya lo estoy subiendo, viejón Ya lo estoy subiendo, papá Voy a subir uno Por ahorita Bueno, vamos a subir todos A la verga Eh, vale, vale, yo me voy Damn, bro This Bro This This Madara 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 This Madara Madara This Madara Next Uh Unless ¿Qué te vas? ¿Una ¿Uno te vas? No ¿Quieres jugar Left 4 Dead? Ah, bueno, también Eh, video Eh, ¿cuál más? Sí, creo que es todo lo que tengo Eh, oye Pues el monstruo es el que tiene las otras partidas Que grabó, güey De mi Cuando estaba transmitiendo en directo igual Ah, y sigo en directo Ay, ay, sigo en directo Adiosito, banda Nos vemos luego Pásen una bonita noche See you later, guys Bye, bye 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 Gracias.